Vida Mamá para la Mujer desde que sueña con ser mamá presenta en los Expert Tips La Tosa en los Niños, en Estrella Mamá Michelle Simons, en los Vida Tips Ser Padres en Tiempos Inciertos con Mijal Berg y en Madre Tierra Pasear a los Perros Cuidando el Ambiente, Vida Mamá los Viernes a las 8 de la noche y rotaciones todos los días por MOL TV Canal 7.